Hola gentecilla, estoy aquí Susy Master con un nuevo vídeo ¡Wow! No subí desde el año pasado No es gracioso porque en realidad no subí desde hace bastante tiempo, lo sé No tenía... Básicamente no tenía motivación para subir vídeos, sin más, ¿vale? Eso es todo He intentado grabar alguna cosilla y he dicho Y al final acabo borrando Intenté grabar dos veces la opinión sobre Wilson Panzer Y él aún me... Me... Le he dicho ¿Sabes qué? Ahora mismo no tengo nada que hacer Son las 11.40 de la noche Me aburro No voy a jugar al LoL porque no me da tiempo Vamos a hacer la review Bueno, review, opinión Va a ser rápido La verdad sabéis que yo de editar vídeos no soy mucho Así que es una serie cortita Podéis verla fácil Es que a ver si me pongo Porque lo intenté hacer con vídeo y todo y eso Y se me quita la gana, sin más Porque sabéis que yo soy de... Hago un vídeo Y o tengo más de editarlo O no lo voy a editar Punto A ver, a ver Es un poco... ¿Cómo describimos Wilson Panzer? Colegialas con faldita en tanques Que disparan balas que... Según ellos no son verdaderas Pero tío Esas balas revientan tanques O si son verdaderas No me acuerdo Jurería que no Que eran balas más debilitadas Que no hacían como las normales Pero no así A ver Tenemos a la prota Que... Wow Tiene trauma con el... La trama básica que son los tanques No me lo esperaba Wow Es de la familia De los mejores... Generales de tanques De las mejores generales A propósito Sacar un vídeo super nazi Vale O sea Lo que es el concepto De la guerra de tanques De las mujeres Es super nazi A ver Si estoy apoyando la pierna Hola Soy sexy Venimos a hablar Ojo que no Bien ¿Por dónde estaba? A propósito Me he comprado El... Peña Faisak Pero si había sido Peña Faisak ¡Pirata! O sea A plan de las ofertas No tengo 25 euros Para meterlos así Y más majetes Que a propósito Mañana Bueno Sí, mañana Porque no sale A la 1 de la mañana Mañana sale plus Aunque vosotros lo vais a estar viendo Ya el 3 Pero bueno Si queréis que suba El Bandeer Faisak Me lo decidís En los comentarios No tengo ni un problema Le estoy dando un poquito el vicio Y ya Y el LOL En principio No lo subo Porque si me pongo a grabar A ver Por lo general me va A 50 FPS al principio A empezar la partida Y luego baja Así que bueno Continuemos con la opinión Que si no lo termino Maldita sea Alvaro Se te va a la cabeza Pero bueno Es que me hace gracia Porque en el primer capítulo Justamente Pueden un vídeo Vale Ahí en el Pues en los que es el La zona de actos ¿No? De... Sí La zona de actos Donde hacen los teatros Y todas estas cosas De misas De la partida De... De ese instituto ¿No? Que a propósito Es un puto portaaviones O sea Senorumi Entra una malita ciudad En un barco En medio del mar Los institutos Tienen una ciudad propia Cada uno Y van en... Putos barcos ¡Wow! Me quedé un poquillo flipando Si que no me esperaba De repente sacan ahí El zoom out Y de repente Hay mar ahí ¿Cables? ¿Qué? Espera Toma Un portaviones gigante Me hizo gracia Pero Pues les ponen un vídeo Y lo hacen en el Sound de actos Si De estas en guerra de tanques Serás una mujer Una mejor Una mejor mujer Pero un poco raro Mejor mujer No Hay... Mejor Bueno Diría que es No sé Diría machista Pero no Tampoco Por eso Los hombres Te van a querer más No sé qué Vas a ser una mejor Ama de casa Una mejor mujer Pero a veces Super nazi Porque podrás ser Lo que quieras Podrás llegar a lo que quieras Podrás ser la mejor Todos te querrán Vas a ser genial Vas a llegar a todas tus metas Super lavado de cerebro Y ves a los tíos así ¡Ah! ¡Ah! Quiero ir a la guerra de tanques! Y me hace gracia ¿Por qué hay nativas así? ¡Ehhh! Soy edgy Soy edgy La vida me importa poco Y de repente Tendrás créditos Estas para el resto De las asignaturas Ya sabes Estaba mal en las clases ¿Eh? Luego descubres Que se queda dormida Y si oís ruidos de maderas Pues estoy golpeando Sin querer Y casi a rostro Donde antes estaba El teclado Del ordenador viejo Y bueno pues A propósito Se nota mucho Pero mucho Quienes van a ser Protas Protas Las protas Las compañeras De la prota Se nota mucho Quienes son Porque dice Esta 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 Y esta Esas 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 Te queda muy claro Y luego esta parte Que ves Una loli Acompañada de dos tías Dice Esta tiene pinta mala Va a ir de malo Te manda más Pero luego Tendrá sus motivos Yo Tal que donde Mi segundo capítulo Primero y segundo Domina la palabra Cliché Tal cual O sea He visto series Comenzar con clichés Pero esta Es maravilloso Vale Y en la primera escena Que vais a ver Si empezáis a ver el anime Vais a ver A los tanques Que están Bien modelados Gracias Si podéis 3D los tanques Por lo menos modelarlos bien Y luego veis un tanque Rosa Y otro de colonias Con banderas Y dices A ver A ver A ver A ver Si era un ejercicio Escolar Vale Pero ¿Queréis ganar? ¿O queréis que os acierten De tres equipos? Porque yo cojo una piedra Y acierto A uno de esos tanques Porque al amarillo Al grisazo O al verde Digo Se pueden camuflar En verdad A lo mejor de la nena No Pero Como hay un poco de hierba Y eso ya no lo ven Pero dices Rosita ¿En serio? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Que en medio de un bosque No van a verlo O en medio del puto desierto No van a ver eso ¿En serio? ¿En serio? Rosita Encima forforito Ni siquiera un rosa Para un roso Forforito Brilla Que están en medio de la noche Y dices Ve un tanque Pasa meter el copio Si no, si no hace falta Mírate allí Si es que se les ve Si es que se les ve Se les ve Se les ve Coge un tirachinas Agilidades de aquí Che que se les ve Ay, Dios Y obviamente La rival Es Yo digo La rival va a ser De la familia De la prota Seguro la rival final Tal cual Empiezan los spoilers Spoiler 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 Pues no ha quedado claro Empiezan los spoilers No quiero quejas O sea, si ya te has visto Anime y te lo quieres ver Adiós Para o cera el vídeo Te lo vas y te lo ves Luego si quieres vuelves O sea, si no quieres Comerte spoiler No, siga viendo el vídeo Páralo aquí 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 En este momento Aquí Aquí Páralo, ¿vale? ¿Quieres seguir viendo? ¿Seguro? ¿Te has visto el anime Y quieres verlo? Venga, vale Como de imaginar Ganan todo Sí, empezamos ya Con el gran spoiler Ganan todo No es súper obvio No es de esos animes Que dices Van a empezar un poco mal Pero luego van a ser Putos amustos Y van a Bueno, putas amas En este caso Porque son todo mujeres Mujeres tampoco Es que son Adolescentes diría Pero adolescentes No sé qué edad tendrán Pero dice Está claro Que van a ganar Está claro Está claro Ese tipo de animes Ese tipo de animes Y es muy obvio Tal como Actúa la tía Que dices Es genial Pero tiene un traumica De estos que dices Traumica ¿Sabes? Traumica Pues se le cae el tanque En una de las guerras De tanques ¿Sabes? De estas Y Se tira al río En el que ha caído A salvar A ayudar a salir A sus compañeras Y pierden por ello Porque no vaya a salir Del tanque Y Su familia Le dice Que eso no tiene que hacer Que tiene que ganar A todas costas Bla 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 Típico de estos animes También Es que es muy cliché El anime en sí Es muy cliché La idea es original Eso no te lo voy a negar Colegialas en unos tanques A todo el mundo le mola eso A todo el mundo A ti A ti sí A ti sí Si no te molan las colegialas Te molan los tanques Y si no te molan eso Te molan el color fosforito Que tiene el mayor tanque O las banderas del otro Y si no te molan eso Te molan los barcos En los que van Y si no Te molan las explosiones O los tanques volcando O las estrategias militares Algo De ese anime Te va a molar Algo Algo El tío que es aprendiz De la madre De la Prota Que arregla Árboles Jurería Flores Flores Ese tío Es un genio Es un genio No hace una mierda En todo el anime Prácticamente Pero ese tío Es que Es maravilloso No sé Ese tío Es mi personaje favorito En el anime Seguido De la tía Que se duerme Todo el rato También igual Súper genial Pilotando tanques De repente Me he leído Un manual Para pilotar tanques Yo me puedo leer Cómo funciona un coche Y no tengo ni pute De llevarlo Pero bueno Y tampoco hay mucho más Que comentar del anime Quizá para la próxima opinión Spoiler Toradora Haga más edición Quizá no No lo sé Quería subir la opinión Vale Pero no quería editarla No tenía ganas Sin más Sin más Así que digo Voy a grabarla Y la subo Así que bueno Ahí la tenéis El anime ¿Lo recomiendo? Depende ¿Tienes otros animes pendientes? No Por ahora no No tienes nada que hacer Estás aburrido Una tarde O dos tardes Míratelo ¿Qué puntuación le daría yo Según mi opinión al anime? Un 6 6 y medio ¿Es divertido? Sí Es un buen anime Bueno Está bien Cumple Cumple Sabes que es un anime Que va a haber tanques Que va a haber chicas en falda Colegialas básicamente Y ya Sabes Lo que va a pasar Desde el principio Sabes Van a ganar Desde el principio Sabes que X Cumple 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 con lo que sabe Que te va a dar Un anime De chicas ganando En tanques Y ya Y a propósito En la primera cinemática Que te sale Cuando los tanques Están yendo Ahí Ve las paredes Ve las paredes Ve los muros de piedra Y dices El Far Cry Con lo gráfico al mínimo Se ve mejor que eso Que son fotos Y encima mal optimizadas Que eso parece Un juego con lo gráfico al mínimo Con mi ordenador Por favor Es que me hizo mucha gracia Porque es Súper plano Súper JPG Pero bueno Hasta aquí la opinión De este anime Guild Un Panzer Ay Que me muero Y bueno Pues nada Nos veremos en el siguiente vídeo No sé de qué será la verdad Últimamente ando Con estudios un poco Y hasta Los Kyojins Como eran Seguidores de cazas Y Y ya está Tengo que hacer el tema en topa Tengo que en topa Gurren Lagann Que me lo he visto hace no mucho Epicidad Pero bueno Ya hablaremos de eso en otro vídeo Hasta el siguiente vídeo Adiós